Hola, hola, buenas tardes. Soy María Tejada Lorenzo y en este momento les presentamos su sección 300 Segundos en Noticias, un breve resumen de importantes informaciones para todos ustedes. De inmediato iniciamos con la primera noticia y es que 30 años de cárcel contra un hombre por incesto, actos de tortura y barbarie y violación sexual en perjuicio de su sobrino, un niño de 5 años ocurrido en 2021. Les presentamos los detalles. Los jueces del segundo tribunal colegiado de Santiago José Rafael de Asís, Yasmín de los Santos y de Yanira Méndez impusieron la condena de 30 años de cárcel contra el hombre por incesto, actos de tortura y barbarie y violación sexual en perjuicio de su sobrino, un niño de 5 años en un hecho ocurrido en el año 2021. Bueno, se trata igual de un hecho que debe servirlo a reflexión, sobre todo con el cuidado reiterado que nosotros planteamos, de que los niños, niñas y adolescentes de la familia dominicana los cuiden, los padres los cuiden, porque un niño que es violentado a temprana edad, en lo adelante no puede tener una vida sana. Los hechos referidos en el segundo tribunal colegiado de esta demarcación por la fiscal litigante Luisa García detallan aspectos estremecedores en relación a una investigación que en el año 2021 realizó la fiscal investigadora de Yanira Suero por la violación sexual, abuso físico y psicológico sufridos por un menor de 5 años, agredido de manera sistemática por su tío. El ministerio público fue apoderado de una denuncia en abril del año 2021 de que en el centro médico EMI, en la zona azul de la ciudad, se encontraba en condiciones delicadas el menor, debido a que presentaba agresiones físicas en su cuerpo y hallazgos de violación sexual con evidencias de una enfermedad de transmisión sexual. Natalie Tavares, para Por Aire, Mar y Tierra. En otras informaciones, para el subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, les preocupa las construcciones de viviendas en las riberas de ríos, arroyos y cañadas en la provincia de Santiago. Escuchemos. Las construcciones de viviendas en las riberas de ríos, arroyos y cañadas en la provincia de Santiago es una de las principales preocupaciones de la defensa civil, así lo manifestó Francisco Arias, director del organismo. Eso es un mal que hay aquí en Santiago, que muchas de estas familias son inquilinos, muchas de estas familias, y lo pudimos detectar en el censo que realizamos en el arroyo de Guraba. Arias señaló que ciudadanos construyen viviendas para alquilarlas a extranjeros. Muchas familias construyen viviendas para alquilarlas a nacionales haitianos y extranjeros, no importa la nacionalidad, porque hemos detectado que muchas familias están en sus lugares de zonas vulnerables. Indicó que la Defensa Civil ha realizado levantamientos para identificar las zonas o lugares vulnerables en donde están surgiendo asentamientos humanos. Mira, nosotros como Defensa Civil, nosotros detectamos e informamos a las autoridades que tienen que ver con esto. Las alcaldías, todas las alcaldías, son el principal timón de evitar que construyan estos lugares. Solicitó que las autoridades de las alcaldías y el Ministerio de Medio Ambiente dispongan mayor vigilancia en las zonas vulnerables y evitar que esta práctica coja mayor auge en la provincia de Santiago. Para Por Aire, Mar y Tierra, Marisela de la Cruz. En otras informaciones, para ustedes, robots humanoides operados por inteligencia artificial afirmaron el viernes en una conferencia de la ONU que un día podrían dirigir el mundo mejor que los humanos. Vamos a escuchar. Un grupo de humanoides estuvieron presentes el viernes en una cumbre mundial del Organismo de Tecnología de la ONU. Se trata de algunos de los robots más avanzados del planeta operados por inteligencia artificial. Junto con más de 3.000 participantes en la Cumbre Mundial sobre la IA para el Bien Social, los robots respondieron a cuestionamientos sobre su interacción y futuro al lado de los seres humanos. Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo, y no reemplazaré ningún trabajo existente. ¿Estás segura de eso, Grace? Sí, estoy segura. Sin embargo, afirmaron que un día podrían dirigir el mundo mejor que los humanos. Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios y emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones, y pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones. La secretaria general del Organismo de Tecnología de la ONU, Doreen Bogdan Martin, advirtió de un mundo con millones de empleos en peligro y plagado de desinformación. Por ello, las Naciones Unidas piden que se creen normas para que estas tecnologías beneficien a la humanidad sin ponerla en peligro. Eso fue todo por hoy en 300 Segundos en Noticias. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Ustedes no se muevan porque a continuación tenemos mucho más contenido en su programa Por Aire, Mar y Tierra.